30 de la mañana, personal policial se constituye en un estudio contable de Avenida Olajuaga, el 500 estimativamente, donde se entrevistan a dos empleadas del lugar, ambas mayores de edad, quienes manifestaron que minutos antes, tres masculinos, NN, mediante la intimidación con un arma de fuego y otro con un cuchillo, las atan de manos con precinto y le exigen el dinero de la caja registradora, sustrayendo un total de 8.000 pesos en efectivo, y luego de ellos se retiran corriendo del lugar, cerrando la puerta con llave. En este sitio trabajó personal de la Comisaría 14, de la División Criminalística y de Investigaciones, quienes levantaron indicios de interés para el esclarecimiento de este hecho. ¿Fueron lesionadas las empleadas? No, afortunadamente no.